Yo sé sobre el satsubon y sobre el jazz a partir de la Pantera Rosa porque la cancióncita de era principalmente en satsubon, entonces pues por eso la conozco, yo me reía mucho viendo la Pantera Rosa que había en ese más bastante gracioso, en la que a la Pantera le ponen cosas, o sea como humor negro. Lo que más me gusta del satsubon es como sueño, como la movilidad, porque yo pensaba que eso era re difícil, que eso uno lo tenía que tocar siendo un experto y la verdad es súper fácil, es como la flauta, uno le da unos huequitos, nada más que lo que cambia son como unas zapatillas, así es como se llaman, entonces uno las hunde y uno va soplando y es bastante fácil. Cuando toco el satsubon me siento muy bien, me siento como despejando mi mente, que puedo lograr cosas mucho más más difíciles de lo normal y que me puedo proponer cualquier reto que yo quiera. Además de tocar satsubon me gusta jugar, hacer origami, jugar videojuegos, jugar con mis juguetes y jugar con mis gatos. Bueno, lo que más me gusta del origami es como es relajante, o sea uno se desestresa con esto, yo acá en el momento estoy haciendo un dinosaurio, que en ese momento no me ha querido salir del todo bien, pero bueno, eso también trata del origami, de mucha paciencia, de volverlo a intentar, a intentar y a intentar, hasta que a uno le salga pues bien. Mi vuelta pues fue la primera que me enseñó, con unas hojitas donde me mostraban el procedimiento para hacer un origami, entonces había una grulla, un dragón, un dinosaurio y luego yo quise pues practicar el origami entre videos de YouTube, entonces fui perfeccionando la técnica hasta llegar hasta este momento.